Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuestro consultorio dermatológico estético para hablar acerca de las famosas estrías. Las estrías que dejan básicamente secuelas, secuelas de un aumento de peso, de un estiramiento de la piel y luego una bajada de peso que hace que se exhiban estas estrías. Pero poca gente se da cuenta y sabe que en realidad las estrías son cicatrices. Cicatrices que no son de afuera, no es como uno se ha hecho un corte y esa es una cicatriz. Esta es una cicatriz que sucede por dentro y lo que se ve por fuera es consecuencia de una ruptura por dentro de una red, de un sistema reticular que se tiene y que sostiene y soporta la piel. Por eso pacientes que han tenido o tienen un cuadro de obesidad o pacientes que han tenido un embarazo, un embarazo grande, vamos a decir, sin haberse cuidado mucho la pared abdominal, rompen fibras. Esa ruptura de fibras es lo que genera estas estrías. Bienvenido, Feli, muchas gracias por estar acá. Bueno, vamos a hablar sobre este tema tan interesante. Usamos unos equipos láseres para la producción de colágeno y de esta manera rellenamos estas fibras que se han roto de forma natural. La estría puede mejorar entre un 30 y un 60 por ciento. Las estrías rojas pueden llegar incluso a un 80 por ciento. Estas rojas son las más, las más feitas, las que uno más se preocupa. Pero son las que responden mejor, ¿no? Son las que responden mejor. Y bueno, hay varios tipos de láseres. Escogeremos el mejor, que es el láser de CO2 fraccionado, dependiendo del paciente, antes de una evaluación médica, y veremos qué tratamiento es el que más le conviene. El láser va a formar colágeno, va a borrar las manchitas superficiales, le va a dar una textura más bonita a esa piel. Así como empleamos el rostro y logramos un rejuvenecimiento, igual en la estría vamos a lograr un tensado de la piel, vamos a lograr que se rellene esa estría y vendría a ser una cicatriz. Entonces, va a mejorar sus características y se va a parecer más a una piel normal luego de unos meses. Tenemos unos ejemplos, porque bien ha dicho hay estrías blancas, perdón, y estrías rojas. Las más aparatosas son las rojas. Así es. Y eso es lo que vamos a ver ahora en estas imágenes y creo que preste atención, porque las estrías, ahí está, por ejemplo, las estrías rojas. Esas son las que... Oye, y que bien responden al tratamiento. Por supuesto, puede llegar hasta un 80%, no es un 100%, todavía vemos algunas estrías que están, pero están muchísimo mejor con la aplicación de una o dos sesiones de este láser de CO2. La piel ya regenera y lo podemos ver entre tres a seis meses, este resultado maravilloso. Increíble. Vamos a seguir viendo algunas imágenes y a estrías blancas en este caso. Lo más probable es que esta señora haya tenido un embarazo, ¿no es cierto? Y fue ya hace algún tiempo, porque creo que las estrías rojas son las más recientes, ¿no es cierto? Y las blancas son las más antiguas. Así es, así es. En este caso parece un embarazo ya con una data de varios años. Y esta estría no solamente es gruesa, sino que es una piel bastante atrófica. La piel se ha separado, vemos el diámetro de las estrías que bordea un centímetro. Dicho sea de paso, hay enfermedades inmunológicas como el lupus y los pacientes que de repente son asmáticos y toman demasiados corticoides y vienen jóvenes con estrías, jóvenes gorditos, con las estrías o incluso delgados, con las estrías en las caderas, en los brazos. Pero pacientes que hacen pesas y suben muy rápido de peso en los brazos, en los hombros, con grosores de más de medio centímetro. Entonces, sí se puede tratar el paciente, a todos los televidentes, indicarles que sí hay solución para esto. No se va a borrar por completo, pero el láser de CO2 va a regenerar bastante esta lesión. Se pueden repetir incluso más sesiones para lograr resultados mejores. Sí, acá por ejemplo tenemos tremendo, ¿no? Porque esta paciente también es de un embarazo probablemente, de hecho, y son las estrías rojas en todo lo que viene a ser la cavidad pélvica. O sea, ¿no es cierto? Esto es de pelvis. Sí, abdomen y pelvis, estrías bastante rojas y múltiples, muchísimas estrías. La piel mejora mucho su apariencia, la textura, la firmeza, porque este láser no solamente mejora la estría, sino hace un tensado abdominal. Un tensado en la zona que se aplique, puede ser senos, puede ser abdomen, puede ser incluso rostro. Donde toque el láser de CO2 va a regenerar y va a tensar esta piel, la va a contraer. Esta es una zona sumamente frecuente que tiene que ver con la celulitis también, ¿no es cierto? Por supuesto, claro. La estría blanca, que es una estría de muchos años, es una zona difícil, es una zona muy complicada. Acá, después de tres sesiones, hemos logrado una mejoría bastante. Se nota y yo diría que queda un 30% solamente. De acuerdo.